Hola, me llamo Romana, más conocida como Romi, soy italiana, vivo en Barcelona desde hace 5 años, soy cofundadora y organizadora de eventos para Respeversa, en la vida trabajo como Customer Solution y es algo que me gusta, solucionar, gestionar, organizar, en mi trabajo como para la organización Empecé en Respeversa a ser un año y medio y como participante y poco a poco empecé a organizar porque me gusta organizar y porque creo que faltaban eventos, faltaban espacios y no me gusta quejarme y no hacer nada, lo que me gusta es hacer, hacer algo, activarme Me gusta mucho organizar, nacía también en asociaciones en Italia, donde vivía antes y las organizadoras de Respeversa me invitaron a participar, a organizar, a serme fundadora, cofundadora y organizadora y desde aquí hemos empezado un trayecto de muchos eventos, de muchos éxitos lo que me gustaría es que otras mujeres, viendo lo que hemos conseguido para nuestra comunidad se involucren más y siguiendo el ejemplo, soportándonos, no solo soportándonos, pero ayudándonos, organizando, proponiendo y excelancen como lo hemos hecho nosotras, sin mucha experiencia, pero con mucha pasión, con muchas ideas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!